Comerciantes de la localidad se dicen estar listos para atender la demanda de ventas que se pueda registrar durante el Buen Fin, a realizarse del 18 al 21 de noviembre. Algunos locales comerciales ya están ofertando algunos productos con el objetivo de brindarles a la ciudadanía un adelanto de lo que serán los descuentos a aplicar durante el fin de semana más barato del país. Ya estamos totalmente preparados para recibir a la gente aquí de Mazatlana que vengan a comprar a nuestra tienda. Nosotros ya empezamos con el Buen Fin, pero tenemos el conocimiento de que empieza desde el 18 de noviembre hasta el 21 de noviembre, para complacer a la gente, para que pueda empezar a comprar desde ya. Algunos propietarios de negocios que participarán con ofertas especiales durante el Buen Fin dicen que están listos para realizar una de las mejores ventas del año, pues es durante esos días cuando se incrementa de manera importante el consumo de diversos productos. Ya estamos preparados ahorita, esperamos que responda la gente a los descuentos que vamos a ofrecer. En Nacanaco tenemos que decir qué descuento vamos a aplicar, nosotros vamos a tener un 20% en toda la tienda, hasta el Buen Fin, hasta el Buen Fin, del 18 al 21. ¿Están preparados entonces? Ya estamos listos. Sí, ya tenemos listas nuestras ofertas y esperamos a todos los clientes de Mazatlán para que nos visiten. A partir del próximo fin de semana, hasta ahorita no, no nos ha llegado la mercancía ya para tenerla exhibida, pero sí, ya están las promociones listas. Tenemos mercancías de 45 pesos, hay precios de mayoreo, hay descuentos de rebajas de 30 y 50%. Los carteles alusivos al Buen Fin permanecen ya colocados afuera de los negocios que participarán con descuentos que van desde un 20 hasta un 50% de descuento en sus productos.